...de la música del Peñón de los Bayos, se llama, se llama, la cumbia universitaria Esta noche que es el sabor de, el rey de la cumbia, en México Vamos a ver que se abre esa rueda, aquí inicia el sabor ...y las niñas perea Ahí va, ahí va Oye, oye Ven que se cambie de ritmo, señores Ven que se cambie de ritmo Se llama, cumbia universitaria Que se abre esa rueda Sonido, paz y nación Felicidades a César, de parte de mi Zama Tancera Y su padrino Pancho Vamos a bailar Se llama, cumbia universitaria Ahí va, ahí va Y se cruzó en el cielo En la tierra te seguimos Hasta que Dios te segura Ahí va para el negro Negros de la salsa Adictos a la buena música Se llama, cumbia universitaria Oye Mancha Chimini, la banda Organización Spermi, hoy Ya llegó todo tu cerebro Que esta noche presente Ahí va Ahí va Va para Juan Pablo Ese noche Carlos Toda la banda seguidora de Sonido Caribalí Son padrino de la morena Willy Sonido Caribalí Ahí va, ahí va Ven que ese sabor Ven que ese sabor El barrio más famoso del mundo El barrio de Temito Mario Lacham y Ramón Rojo Hoy, hoy Sabor Ahí va, ahí va Ya llegó el ritmo canadiense Esta noche Ven que ese sabor Ven que ese sabor Ahí va, ahí va Salud para Carlos Rocho Este es para BabySquay Ese chivo Ahí en la Vicente En el rederero Sabo Ven que esa cumbia sabrosa Ahí va, ahí va Mándame saludos con procesador Llegó la banda de San Juanico, México Siempre Manuel Perea Y la gente de Nueva York Ambientesanidez.com Oye Sabores Hombre, se teca Sonido Colombia Esa noche Chiva Mayor Ahí va para el hueso Ese comienza a día Vinicius Arizona Vicente Guerrero Siempre con los peleas Ahí va, ahí va Ese comienza a la banda Revueltos Esa noche Allí en California La parte de Pedraza Oye que sabor Para sonidos de socios Esa noche Saúl Paciencia Paciencia Venga Sigues a confiar Venga los traigones Sonido Paciencia Venga los traigones de la noche Venga los traigones de la noche Para ti Oye que sabor Bienvenidos Bienvenidos Dice para los dios de Roquita Ese demasiado Para Ese chico Marcos Pollo Chiquito Chiquito Para Para Sonido Puerto Rico Arfabuer Toda la familia Hernández Vicente Guerrero Que somos Chiquito Sonido Sonido Ceremoble Toda la familia Doñez Ahí va Ahí va Venga Ya llego Zafiro Ay Ya llego Zafiro La mujer De las Canas Negras Ahí va Ahí va Va para Sonido Cris Boy Si Señor Víctor Ese borracho Ahí en Santa Bárbara Y Zafalapa Venga Sabores Venga Los Trompones Ahí va Llegó La gente De Zafuag Ahí va Para Toño Ahí en Orlando Florida ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Venga César Guelpa Uy Qué sabroso Se va Dice para Carlos Marta Yuki Ahí va Para Felipe Toda la banda Presente hoy Cibolitas Cibolitas 100% Fascina Loco Oye Vamos A mis Aijaros Vintosos De la Sonsa Venga Ritmo Venga Ritmo Ahí va Ahí va Oye Qué sabor Con todo Tu sabor Sonido Fascinación Mándame Saludos Para mi Gran Amor La Salserita Tania Chivamayor Oye Oye Sonido Fascinación Va Parabén Aijaros Sonido Fascinante Esa Gallo Toda la banda de Iztapalapa Sí Señor El tema Para el gallo Es esposa E hijos Beto Beto se acompaña Y Beto Beto Dino Y aparte Vemos a negro Se va la cumbia Venga los amores Ahí va Eso Muche Oye Que sabor Que se me ha Descaro Para la Sonida Mariano Hace Para allá Sals ¿Cómo Dice Ya Llegaron Los amigas Del sonido Cabo Es Y Otra Vicente Guerrero Ahí va Ahí va Sigue La Con Es Para que Vean Que Estamos En Viva Todo Color En El Adiversario De César Sus Mitufos Hoy Sonido Sonido Venga Ahí va Ya Llegó La Pilla Scooby Toda La Gente Que Se Acompaña La Banda De Ticumá Hoy Hoy Sals Sals Oye Oye Que sabor Cupa Cupa Dice 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 Para Dice Y Toda Se Van A Rigo Lume Toda La Banda Que Nos A Baña Ayer Sama Hoy Se Van A Cumbia Son 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 Siga 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 Ahí va ¿Qué pasó Champaco? Abusado Wey Travieso Sobrever 100% Bastien Al loco Sonido Láser Se Siga 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 En vivo y he dado color para ustedes en este brazo. Bueno, nos da gusto tener en la cabina tantos y tantos saludos. Llegó la gente de Superclase hoy. Bienvenidos. Dice, mando mis saludos con procesador para... ...dónde localizaciones, Fer, que presentes ya, sonidos de los socios de hermanos Álvarez. ¿Para quién? Elías, Patlomo y Hugo, que nos acompañen. Gracias. En esta nueva ocasión. Bueno, pues ha llegado el momento de darles algo de la música de la guaracha. Dice para el mere, el famosísimo burro, 100% fascinación de coraza.